Pero tranquilo, que nada de ver, nada de ver. Que nada, esperando que sea el juicio para aclararlo todo sin ningún problema. Después de haber tenido un fuerte escándalo en un restaurante en Miami, Florida, Frida Sofía reaparece por primera vez. En los últimos meses Frida Sofía había estado bastante triste por la pérdida de su media hermana Natasha Moctezuma. Pero eso no evitó que tuviese este fuerte escándalo y que ahora nos hablará de su próxima audiencia. Lo que dice... En las imágenes me encantaría ver como... Si a usted se tiene que prender la camarita. Frida Sofía estaba saliendo de un restaurante muy cerca a su residencia en Miami. La también intérprete fue cuestionada por las cámaras y micrófonos, donde tocó algunos temas como su juicio o los contratiempos ocasionados por haberse comportado medio mal en un restaurante en Miami. Es mi ángel y me propete contra cualquier cosa. Pero más adelante el tema cambió. Frida fue abordada sobre cómo ha pasado estos tiempos sin tener a su media hermana Natasha. Recordemos que a principios de septiembre del año pasado, Natasha de tan solo 24 años de edad partió de este mundo. Aquí la tengo. Este es este collar. Lo cargo conmigo siempre. Ella sabe todo. La joven de 30 años de edad, ya bastante seria, mencionó que ella todavía tiene un collar que le pertenecía a su media hermana. Ella recalcó que es su ángel y que la sigue a todas partes. Yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a su representante. Cuando el reportero le preguntó a Frida que si acaso su madre, la rockera Alejandra Guzmán, le marcó para darle el pésame por su media hermana, Frida Sofía dijo que nunca obtuvo ni un solo mensaje de la rockera. Se pudo comer 4, yo tenía 5 años. Y nunca se me va a olvidar. ¿En la vida? De igual manera, la también modelo fue cuestionada sobre la ratificación de las declaraciones y señalamientos en contra de su mamá y de su abuelo, el rockero Enrique Guzmán. Recordemos que en el 2021, ambos personajes tuvieron fuertes escándalos por Frida Sofía, cuando la joven aseguró que con tan solo 5 años de edad, su abuelo la había tocado indebidamente. Últimamente, los medios de comunicación dejaron pasar ese escándalo y estuvieron hablando del reciente comportamiento de Frida Sofía en ese restaurante en Miami. Tras la polémica, varias versiones empezaron a surgir en redes sociales, donde incluso aseguraron que Frida Sofía se había metido a ese restaurante al área VIP y empezó a tomarse unas bebidas que estaban ahí en la mesa, que le pertenecían a otras personas que ya se habían ido. Al momento de salir de las instalaciones de las autoridades, Frida Sofía se alegró bastante de que al menos los medios de comunicación estuvieran ahí presentes, la joven cantante dijo que su familia ni siquiera le contestó un solo mensaje. En los próximos días, Frida Sofía estará frente a la corte de los Estados Unidos para poder arreglar ese asunto, un asunto del cual Alejandra Guzmán ha guardado silencio hasta este momento. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.